Estamos en un territorio, una región que llamamos el espacio exterior y desafortunadamente en el espacio exterior no hay más aire. Hay, entre comillas, un vacío casi absoluto. Y lo que podemos probar es que el que está allá fue herida, fue herida, no nos oye, no nos oye porque no hay aire que comunique y contacte a él y nosotros. Pero si lo hubiera, si lo hubiera, ¿qué hubo? Aquí estoy. Pero eso no lo podemos ver, como Neil Armstrong saltando en la luna y ¿cómo me venden de allá? Pero no era con el sonido, no era con el sonido, era con las ondas electromagnéticas que se comunicaba. Es distinto, esas no necesitan aire. La luz, la luz es una banda electromagnética, se puede propagar en el vacío. Y por eso hablamos y telecomandamos desde el computador los bichos en Marte, los boyages por allá casi no sé a dónde, ya llegando a no sé a dónde, desde aquí sentados en la oficina. Porque tenemos una forma de comunicarnos un poco lenta. La luz viaja rápido, 300.000 kilómetros por segundo, eso va a ir bastante rapidito. Pero ¿saben cuánto se demora una comunicación de aquí a Marte? Para que llegue la onda electromagnética, la onda de luz que lleva la imagen y el sonido hasta Marte. Veinte minutos para llegar y mientras el aparatico allá, ¿cuál por ejemplo? Espíritu. Espíritu o la oportunidad. Y mientras se mueven otra vez para allá y nos dicen, ya me moví así, veinte minutos para recibir el mensaje. Y entonces si mantenemos una comunicación de esas, ese aparatico nunca se va a mover porque es que, si a todas las hay que decirle, vea, mueve para aquí, mueve para aquí como un robot, que es un robot de hecho, pero eso va a ser imposible. Entonces hay que mandarle ¿qué? Un paquete completo de instrucciones y rece para que las reciba y rece para que haga lo que queremos que haga. Lo bonito es que sí hace las cosas y nos las manda y decimos, ah, eso sí era lo que queríamos ver. Así funciona. Pero más allá, los voyagres ya van tan lejos que para comunicarnos con los voyagres mandamos un mensaje y se demora tres horas casi para llegar. Y ya casi con lo poquito de batería que es nuclear que le queda, mandan mensajes. Sí, por aquí estoy todavía. Está funcionando. No hace muchas cosas que ya le está acabando la batería, pero bueno. Entonces hablamos de lo que hace la luz. Y entonces comienzan las, ya entendieron las paradojas. Entonces vamos a ver si entendemos esta otra paradoja. A ver, ¿entendieron el raciocinio que acabamos de hacer con la luz? Bueno, entonces inspirados en eso, la pregunta es, el pasado, el presente y el futuro, ¿existen? ¿Existen? Para el botón no. ¿Y le preguntamos a quién no? Al botón. Si le preguntamos al botón, para este maestro no hay nada. Ni siquiera el universo existe. Pero para el resto de todos nosotros, los mortales, eso es... Eso es afirmar que el pasado, el presente y el futuro, o sea, la flecha del tiempo, la dialéctica de la naturaleza, de que las cosas van secuencialmente sucediéndose, eso es una realidad. Y eso no es ninguna ilusión. Pero como Einstein hacía esos experimentos mentales, y hablando de la luz, fue que él dijo, y afirmó que, el pasado. ¿Ustedes no lo vieron por ahí en ese programa? El tipo que lo representó hizo muy simpática la cosa. Él estaba dando una conferencia parecida a esta simografía que hay aquí, haciendo en este momento. Y a esta bendecida no sabrá el auditorio, el tiempo no existe. ¿Cómo que el tiempo no existe? Pues vea, pregúntele a la luz. Pero es que el pasado, ayer, 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 mañana, ¿qué? No, no, eso no. Eso es pura ilusión. Pero es pura ilusión solo para una entidad en el universo. Solo para la luz. Solo para la luz. De resto, el resto era exponerse a filosofar, porque el tiempo existe. ¿Quién es lecha? El pasado fue ayer, ahora estoy usando carreta aquí, mañana quién sabe dónde. Esas cosas van a suceder o tal. Ya no es filosofía, eso es realidad. Eso es lo que es. Pero si le preguntan a la luz, la respuesta es, ni ustedes, ni el universo, ni nadie existe. Entonces, vamos viendo. Ahí hablaremos un poco otra vez sobre los conceptos de cuánto. Hay unas ideas muy ricas que quiero compartirles. Pero veémoslo para no saturarlos. Y estén con esas ideas, más o menos, madurándolas para que hablemos y las intercambiemos mejor. ¿De aquí a cuándo, Cantorías? De aquí a 15 días. De aquí a 15 días. Muchas gracias, pues, por la atención. Y estamos de aquí. Ya son aquí una y veinte. ¿Hay alguna pregunta? Sí, si hay preguntas, sugerencias, observaciones, experimentos mentales que hayan hecho, que hayan leído. O lo traemos entre 15 días. ¿Eres caracterea? Ah, el profe. No, hay muchas cosas que conversar. Muy interesantes. Gracias, Germán, por tu charla. Muy interesante. Muchos que tenemos que hablar, ¿no? Solo una cosa que quisieras que ampliara, que me quedó en una diapositiva anterior cuando está hablando de la histemología y la ciencia, ¿no? Háblame de la inducción. ¿Tiene límites? ¿Es lo único para conocer el trío científico? Fabio, no, sin duda. La pregunta que la tendría bien el propio, es un disidio, profesor nuestro, en la Universidad de Antioquia, profesor Fabio Machado. La reflexión es al respecto de la inducción o del método de inducción en el método científico. Sí hay, pues, esa idea de que las cosas las vamos como entendiendo a partir de dar ciertos pasos intermediarios. O sea, en el momento en que llegamos a formular, formular, ¿quiénes? Yo diría nosotros, llegamos a formular una teoría física, lo hacemos después de haber recorrido ese camino, que lo llamamos el camino inductivo. Porque, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos allá a construir una teoría? Lo que hacemos es dar pasos, seguir una secuencia. Ese camino es el que se llama el camino de la inducción. Y ese camino, el método científico hoy, lo sigue perfectamente a plena esencia. Y Newton, Newton lo dijo, si hacemos esto, hacemos ciencia y hacemos entendible todo aquello que aprendamos de la naturaleza. Newton llamó a eso, inteligibilidad. Inteligibilidad es ese proceso por el cual, dando pasitos de uno en uno, vamos construyendo un raciocinio integral respecto de un determinado fenómeno o manifestación de la naturaleza. Entonces, en principio, lo seguimos haciendo. Pero miren que a veces el salto cualitativo no es tan evidente, no es tan palpable. Se han dado cuenta con el ejercicio y el ejercicio con la luz. Los pasos comienzan a volverse un poco etéreos, un poco diluidos en el, ¿en dónde? No sé. En la inteligencia humana. Pero somos capaces de, a pesar de esa falta de concretez inmediata, somos capaces aún así de consolidar ese raciocinio secuencial, esa inducción que nos conducirá a formular finalmente la teoría. Ese es el proceso y eso sigue siendo, a mi juicio, Fabio, totalmente válido. Adelantándome a lo que es el objetivo central, como les decía hace un rato, llegar a discutir aquí entre todos la teoría del todo. Esa única idea de, con la cual describir absolutamente todo el universo y todo lo que contiene. Ese es el sueño que queremos. Ya estamos bastante avanzados. Por eso quise hacer todo este recorrido para irnos llevando paso a paso. Para que cuando lleguemos a ese punto culminante, hayamos captado qué es lo que ha hecho la ciencia, qué es lo que ha hecho la humanidad pensante, que indaga la naturaleza, qué ha hecho en todo ese tiempo. Es seguir ese camino inductivo hasta finalmente construir una teoría. Lo que hemos probado es que el camino inductivo funciona tan bien que hemos hecho de una teoría para el magnetismo y una teoría para la electricidad, fuimos capaces de dar un salto cualitativo adicional y construimos una teoría para el electromagnetismo. Eso lo hicimos, lo hizo Faraday, hace 200 años casi, y siguiendo ese camino, ahora en el siglo XX, a mediados del siglo XX, fuimos capaces de dar un salto cualitativo adicional. Juntamos la teoría del electromagnetismo y la teoría de las interacciones débiles, que son las que explican por qué cuando uno tiene, por ejemplo, un átomo de uranio por ahí y de repente de la nada sale de adentro alguna cosa. Eso se llaman reacciones espontáneas o desintegración radiactiva y bla, bla, bla. Y hemos sido capaces de construir una teoría para explicar ese fenómeno. Y después fuimos capaces de juntar esa teoría que explica la desintegración radiactiva para juntarla con el electromagnetismo. Y entonces creamos una teoría más integral de la naturaleza y la hemos explicado. Eso tiene un precio. Y ese precio es que hemos probado que la naturaleza la tenemos que ir viendo a esos niveles, cada vez poniéndole más energía al sistema para poderlo entender mejor. Hay que inyectarle más energía. Por eso construimos hoy los aceleradores de partículas y si no podemos construir más grandes, entonces por eso miramos hacia el universo. Por eso miramos hacia el cosmos que también los tiene por todos lados y más poderosos que los nuestros. Pero el raciocinio, Fabio, sigue siendo ese. Y vamos para allá. Yo los quiero aproximar a que pensemos hacia el final de la otra reunión, la idea de la gravitación cuántica. ¿Y qué tiene que ver gravitación cuántica con la teoría electrodébil, que es la que les acabo de resumir, que junta electromagnetismo con interacciones débiles o desintegración radiactiva, que son cosas de la naturaleza? Y tenemos una teoría para eso. Y queremos juntar eso con más cosas. Y ese salto lo hemos hecho. Y el punto final, si todo este constructo científico es válido y sigue siendo válido a más altas energías, entonces la idea es que en algún momento vamos a fundir la gravedad que ha sido exclusiva, ha sido separatista, ha sido difícil de manipular desde el punto de vista cuántico y meterla en el mundo cuántico. Eso es lo que queremos probar. La gravedad es un fenómeno macroscópico. Es un fenómeno clásico. ¿Por qué? Porque las cosas que nos permite vivenciar la gravedad al principio no parecen hacer lo que hace el mundo cuántico. Por ejemplo, si yo suelto esta botellita, si yo suelto esta botella, ¿para dónde se va la botella? ¿Para la luna? ¿Ah? ¿Para dónde va? ¿Para el sueldo? Y si la suelto, tus ojos podrían ver que cae al suelo, paso a paso. Si tuvieras una cámara como la de Juan que hay y le tomas fotos a cada no sé cuántos milisegundos, cuántas instantáneas verías, verías caer la botella desde aquí hasta el piso, ¿de acuerdo? Eso lo podemos hacer con objetos que interactúan gravitacionalmente. Bueno, entonces ahora les voy a preguntar, yo voy a cambiar la botella por un electrón. Entonces dejemos la botella por aquí y imagínense que tengo un electrón. El que capture un electrón, por favor, avise porque le vamos a dar el premio 9. Están ahí, vean, por todo lado. Pero échale mano a uno para que me lo muestre. Ese es el punto. Entonces, si esa es la situación, y si yo cojo el electrón y lo suelto, ¿qué le diablo le va a pasar al electrón? ¿Qué es lo que tendrías a decir? ¿Que se fue para el suelo? Es un electrón. No hemos hablado mucho de él, pero sabemos al menos qué hace. Produce la electricidad y hace la luz y bla, bla, bla. Pero si lo cogiera aquí y lo soltase, y se le preguntara, ¿para dónde se fue? ¿A dónde está el electrón? ¿Cayó al suelo? ¿O se fue para la luna o para Marte o para el espacio exterior? ¿Cuál es la respuesta cuando yo suelto el electrón? No sé. Ni siquiera sé. Porque es una partícula cuántica, y recuerden, ¿qué le pasa al cuantum? La cajita aquella. El gato de Schrödinger. Una vez que lo suelte, por muchos ojos grandes que tenga, como el búho, es un cuantum, y no sé ni a dónde está. O se fue para el suelo, pero ¿cómo se fue? No lo vi pasar. O se fue para todas partes. Y si está en todas partes, entonces un cuantum es como dicen los religiosos, es Dios, o simplemente no existe. ¿Cuál es la respuesta? La discutimos en detalle. ¿Algo más? Si no, la próxima vez. Germán, muchas gracias. Aquí me piden un detalle que quieren hacer. Lo que es muy hermoso de parte de Juan Carlos es, los niños de Excalibur, los jóvenes, se quieren tomar una foto contigo. Ellos se lo han dicho, hemos tomado fotos con astronautas, con científicos, pero falta la tuya. Entonces ellos quieren que se detalle. De todas maneras, muchas gracias. Un aplauso para Germán. El 15 de año.